Grupo de Oro Presenta Las presiones más fuertes Para la biodiversidad Se calcula que el volumen del mercado Internacional es apenas Menor Que el de narcotráfico y el de las armas Son generalmente los mismos Entes quienes les gusta Este tráfico de especies amenazadas Este es un problema a nivel mundial Hay grupos organizados Y aquí el reto es, por un lado Cómo se evita Este tráfico, cómo puede haber Un mayor control de las autoridades Para evitar este tipo de problemas Y también cómo se sensibiliza la comunidad A invitarlos a hacer las cosas De manera legal, porque si se vale Es posible hacer aprovechamiento Pero hay una serie de Condiciones que se tienen que cumplir Bajo UMAS, con planes de manejo Que estén autorizados Para que también genere esta riqueza Es un enemigo muy importante Y muchas veces sale Del control de los gobiernos estatales O federales Y es un problema Por ello, el biólogo especialista Emplazó a las tres instancias de gobierno A alinear sus políticas públicas En materia ambiental Y de protección a la biodiversidad En entrevista, Benítez Díaz Señaló que pese al deterioro ambiental Registrado durante las últimas décadas Michoacán se ubica como uno de los primeros lugares En cuanto a especies registradas En sus diversos hábitats No obstante, señaló que en el marco Del arribo del nuevo gobierno Será fundamental instrumentar políticas Viables que permitan la conservación De especies nativas De las diversas regiones La congruencia entre las políticas Es algo muy importante Y por eso estamos aquí en Michoacán Está iniciando una nueva administración Lo estamos invitando a revisar estas cosas Para evitar contradicciones Entre los presupuestos y las actividades Y tratar de alinearnos lo mejor posible Aunado a ello, también manifestó Que es necesario revisar el tema De los presupuestos que son destinados Para las políticas de preservación Amén de que sean ejecutados De manera transparente Yo creo que mucho del marco ya se encuentra Yo creo que el problema aquí Más que nada es la implementación El problema también viene En la voluntad política Yo creo que tenemos mucha información Tenemos tecnologías que nos ayudan A ver cuál es el estado de la biodiversidad A ubicar cuáles son los lugares Más importantes Pero lo que se necesita Es voluntad política Integrar lo que están Haciendo las otras secretarías Para que apunten para el mismo lado A veces tenemos una secretaría Que dice Vamos a conservar Vamos a hacer cosas Y la misma Y otra secretaría Está dando muchos más recursos Para ir exactamente En el sentido contrario Con imágenes de José Hernández Información de Juan Pacheco Agencia Cuadratín Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!